Marcelo Medoya Ni tú ni yo somos culpables de este amor a escondidas sin razón Ni tú ni yo somos culpables de este amor que es secreto de los dos Tú me adoras y yo te amo, no importa ya el pasado de los dos Lo que importa es que nos amamos, no impedirá nadie nuestro amor Marcelo Medoya Dicen que es un amor prohibido, que es un pecado ante el creador ¿Y qué importa si nos critican? Pues nos amamos sin condición Tú me adoras y yo te amo, no importa ya el pasado de los dos Lo que importa es que nos amamos, no impedirá nadie nuestro amor Solo Dios sabe si perdona, si perdona nuestro amor Solo Dios sabe si nos gusta este pecado de amor Solo Dios sabe si perdona, si perdona nuestro amor Solo Dios sabe si nos gusta este pecado de amor Solo Dios sabe si perdona Si perdona nuestro amor Solo Dios sabe si nos juzga Este pecado de amor Solo Dios sabe si perdona Si perdona nuestro amor Solo Dios sabe si nos juzga Este pecado de amor Música